Bienestar Único esta semana tiene una invitada de lujo y como siempre los traemos para traer información interesante. Ella es Sayonara Cantillo. Muchas gracias Claudia. En verdad es un honor estar aquí en tu programa Bienestar Único y los invito a todos a que nos sintonicen este próximo martes a las 9 de la noche porque tenemos un tema que va con la temporada COVID-19 y es la inmunidad innata. Gracias, los esperamos la próxima semana. No se lo pueden perder. Muchas gracias.